Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. 1843, el Patricio Juan Pablo Duarte visita la región del Este y se entrevista con Ramón Santana, hermano de Pedro. Desde entonces pudo contar con el valioso concurso de los hermanos Santana para realizar los pro-independentistas que abrigaba desde hacía tiempo. 1856, celebra su primera misa Fernando Arturo de Meriño, político y eclesiástico dominicano. Fue presidente de la República de 1880 a 1882. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.